Mateo 1.21 díselo claramente, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la gran y buena noticia que el mundo necesita hoy. Siempre lo necesitó, pero hoy más que nunca. En medio de tantas noticias feas, en un mundo hiperconectado, donde pululan falsas noticias o noticias sensacionalistas o malas noticias y corren estas con más fuerza que las buenas noticias, debemos dar al mundo, así como los ángeles y los pastores, una buena noticia. Y más que nunca debemos usar todos los medios, nuestras redes sociales, nuestro lugar de trabajo, casa por casa, o como sea, predicar las buenas noticias de salvación. Cristo vino al mundo y vino para salvarnos. Vivimos tiempos difíciles, sí, donde no hay muy buenas noticias, solo hay incertidumbre, miedo, desesperanza. Esta es una noticia espiritual y la va a recibir el que tiene que recibir. Esta es una noticia que merece ser contada. Esta es una noticia que merece ser contada.